Ella conmigo está olvidándote, dime que el carajo tú está reclamándole Que la vieron con Anuel y que besándose, yo te dejé a la huya y ella a mí no tuya Con el tiempo te confiaste, en verdad tú nunca ni la valoraste Todo era una trampa, tú la tenías sumergida en tu cara Y yo siempre la traqué como una reina, la mujer más bella ya mi princesa Mi bebecita está rica, contigo ella ni se sentía bonita El alma de ella está dura, y la reconciliación está dura Pero una enfermedad y no hay cura, y sin duda, primero vuelve Roma con aventura